Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso, viernes de cocina urbana. Hoy, una delicia, unos tacos de ribeye con chicharrón y salsa de frijoles con chile de árbol. Maravillosos, pero antes de pasar la receta, me gustaría saludarlos y por supuesto agradecerles todos sus saludos y fotografías. Me encanta que suban sus fotos a Facebook, es Natalia Delgado en la página, ella es Laura López, crema de tomate con pimiento rojo. Se ve deliciosa, Laurita, gracias por subir tu foto a Facebook y por supuesto compartirlo con nosotros. La siguiente fotografía es de Carmina Ruiz, besos señora Carmina, dice Nati, gracias, está delicioso el pollo toscano, no hay receta que prepares, que no esté buena. Todas están riquísimas, te queremos mucho. Yo los quiero mucho más, señora Carmina, le mando un beso y gracias. Por acá, Brice, muchos saludos, dice Natalia, muy buenas tardes, este platillo lo elaboró mi suegra, Eugenia Garnica, enfocada en tu receta el día de hoy. Le quedaron deliciosas, estás fascinada con tu receta, muchas gracias y saludos, saludos para usted y para por supuesto tu linda suegra, Eugenia, le mandamos un beso. Por acá, María Estela Osorio dice, hola Nati, se ve rico y aquí en la foto los cupcakes de piña con coco quedaron riquísimos. María Estela, te quedaron maravillosos, qué bueno que subiste la foto, esos cupcakes, ¿se acuerdan que los hicimos? Buenísimos, qué lindas, les quiero mucho, les mando abrazos y bueno, hoy tacos de ribeye con chicharrón, imagínense nada más, y una salsa de frijol picante. Vamos a iniciar por el producto principal, hoy es el ribeye, mire, en la carne, en la carne roja, conviene sacarle al refrigerador unos 20 minutos, dependiendo del clima, ¿eh? Porque por ejemplo, en Mexicali si lo sacamos 20 minutos, se echa a perder, pero aquí en el centro del país, con el clima tan maravilloso que hay, sí lo puede hacer. Entonces, en un clima muy caluroso, 5 minutos, es suficiente para que se le quite el frío del refrigerador, eso es bueno, le cae bien a la hora del contacto con la parrilla. Lo estoy masajeando a este ribeye, ahí está, le vamos a poner sal, bastante, no sea tímida. Ahora, a la hora de un corte tan grueso, tenemos que sazonar muy, muy bien, así, vamos a ponerle pimienta, recién molida, mmm, me encanta. Y la verdad que un buen corte como este, no requiere más que sal y pimienta y cocinarlo apropiadamente. Hay pequeños secretitos como una plancha bien caliente y engrasada. Si la plancha ya es vieja, me refiero que ya está bien curada, el aceite sale sobrando, pero esta es semi nueva, así que sí requerimos de un poquito de grasa, de aceite de oliva, para que no se nos vaya a pegar. El ribeye es bien escandaloso, señora, cuando lo haga, uy, toda la cuadra, todo el edificio se va a dar cuenta que anda cocinando carne, porque tiene mucha grasa. Y la grasa animal, como le digo, es bien escandalosa, pero bien rica, bien aromática. Entonces, para este viernes, para este fin de semana, les recomiendo que lo prepare. Ahora, haremos la salsa, que es lo que le va a dar un sabor muy especial a estos taquitos de ribeye. Mire, aquí tenemos frijol, pueden ser vallos, pueden ser negros, los que usted quiera. Inclusive pueden ser pintos, cocidos con todo y su caldito. Un chile guajillo hidratado, mire, muy lindo, muy guapo este chile. Vamos a poner picante, el que usted quiera, cinco, seis, doce chiles de árbol también hidratados. Todos, claro, cebolla cruda y un diente de ajo crudo y un poquito más de líquido, puede ser agua o caldo de pollo. Lo que usted prefiera. Y hacemos la salsita. ¿Qué tal huele esa carnita? ¡Mmm! ¡Rico! Entonces, vamos a licuar muy, muy bien. Voy a retirar por aquí. Y ya que esté muy bien licuada la salsa, la vamos a poner a cocinar en una cacerola. Y la vamos a dejar que se concentre, que se espese. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente unos diez minutos. En diez minutos se va a concentrar y todos los sabores, mire, cómo queda. Se reduce, se intensifica y bueno, no se imagina lo maravilloso esa salsita de frijol con chile. Muy bien. Vamos a ver. El ribay, lo que tenemos que hacer es darle vuelta después de dos minutos. Después de dos minutos, ¿viste? ¿Viste? Queda doradito. Bueno, pues después de dos minutos, vamos a dorarlo otros dos minutos o a sellarlo. Y vamos a terminar la cocción así, mire. Vamos a cubrirlo con aluminio. Y el aluminio y el calor residual van a hacer que se termine de cocinar el ribay sin secarlo. Porque a veces comemos cortes tan buenos como este, pero ya secos. Y vea qué jugoso está. Jugosito, ¿verdad? Así lo queremos. ¿Así? ¿Tal cual, Cristian? Bueno. Entonces, mire qué bien quedó. Rosadito, pero no sangroniliento. No queremos que tenga sangre exageración. Así, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuántos tacos quieren, pues? Uno, uno. Va. Y le voy a dar aquí como una selladita extra. Eso doradito. A mí me encanta. Aquí le puede poner más sal si quiere. Pero hágalo el aluminio, déjelo reposar unos dos o tres minutos y le va a quedar riquísimo. Muy bien. Ya con eso lo hicimos perfecto. Ahora vamos a poder calentar con este tipo de platillo. Le va excelente. Calentamos la tortillita. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a servir un taquito. Vamos a poner salsa. Esta salsita no tiene nombre, ¿eh? Cuando la haga, se va a enamorar de ella. La untamos en la tortilla de harina. Mmm, suficiente. Vamos a poner un poquito de ribay o un muchito. Lo que usted quiera. Yo creo que dos. Vamos a ponerle otro. Así. Ahora, lo que le va a dar más vida a este taquito es un poco de salsa. Vamos a poner salsa. Suficiente, claro. Así, salsita. Más chicharrón. Espérense que todavía falta. Este chicharroncito, cuando se lo tope, bueno, ya se imaginará lo rico. Y para terminar, un poquito de aguacate. A ver si pueden comérselo, ¿verdad? A las 11 de la mañana, más recetas aquí en Cadena 3. No se lo pierda. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!